Cuéntate y mira a la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso del río Tú que sembraste el vuelco de tu alma Levántate y mírate las manos Para crecer estrecha a tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Tráenos tu fuego, el reino de justicia, de igualdad Sopla como el viento la flor de la cambrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Tráenos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la cambrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate la mano Para crecer estrecha a tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Amén